hola muy buenas a todos os ha hablado un chico con suerte como veis aquí tenemos el último tutorial que os hice aquí estaba probando cosas nuevas para hacer campamentos con fuego y tal y me he dado cuenta que bueno que aquí al ladito justo tenía un pueblo de estos humanos y que tengo tnt infinito porque esto es el modo creativo así que ahora vengo y aquí ya hemos vuelto como podéis ver tengo esto todo un poquito lleno no como de como de tnt no un poco así por encima por encima también tengo que decirlo que hasta las casas por dentro vale son compactas de tnt bueno ahí hay humanos pero a ver si hay alguna ventanita o algo vale ahí está el tnt eso que quito los relleno también están las carreteras está todo está todo full tnt vamos a poner unos cuantos más ahí porque tal es gratis esto es modo creativo así que y ahora vamos a poner ya pues bueno lo que viene a ser el circuitito bueno el circuito que ni el circuito ni es nada vamos muy bien bajamos y desde aquí vale así vamos a ponerle un poco a esto venga vamos a meterle aquí y aquí un repetidor para que llegue bien vamos a darle un poquito de delay para que nos dé tiempo a observarlo guay vamos a ver qué tal se va a tomar por culo el pueblo se va a tomar por saco chaval yo no sé yo creo que me he puesto unas 300 tnt aproximadamente quizá las cuatrocientas me parece a mí que este pueblo viene a ser hiroshima no un poco y porque queda medio pueblo se está se está cargando todo bueno a los fans que hayáis visto naruto pues sabréis que esto es un poco con hoja después de que atacase pain vamos a ver si puedo bajar coño ahí está esto es lo que ha quedado de la ciudad me encanta dios es que está todo hecho una mierda ahora tío que guapo bueno ahí hay otras cosillas de pruebas no que yo voy haciendo así y tal para intentar enseñaros y aquí está nuestra magnífica obra la que de momento si ha funcionado que está allí así que nada chicos espero que la explosión os haya gustado sin más esto simplemente una explosión muy grande así que GG hasta la próxima nos vemos en el próximo martes 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 ¡Gracias!